So back to what I was saying Ok señores vamos a hacer una cosa ok Todos los viernes vamos a subir un 30 cosas que no sabías hace 5 minutos O cosas curiosas que no sabías Decir que señores vamos a todos los viernes todos pero todos los viernes vamos a reaccionar a esto Así que bueno espero que les guste Y nada díganme en los comentarios si les gusta y les de un buen like a este video Y nada vamos a reaccionar a esto Este minúsculo pez que sostiene esta persona en la yema de su dedo es un marlin recién eclosionado Al crecer medirá entre 1.8 y 3 metros O sea de chiquito parece un dedo o sea un dedo y gracias al piquito que tiene ahí Es un marlin recién eclosionado Al crecer medirá entre 1.8 y 3 metros de longitud Y pesará cerca de 400 kilos 400 kilos y es así Es así así ni se ve apenas ¿Sabías que existe el museo del fracaso? Se encuentra en Suecia y aquí podrás encontrar los peores inventos de la historia moderna ¿En serio? El juego de mesa estilo Monopoly de Donald Trump La salsa de tomate morada de Heinz Una colonia de Harley Davidson Y muchas pero muchas otras cosas Pero esa máscara da mucho miedo Fracasaron El carpintero amarillo Carpintero amarillo Carpintero flavo Está muy bueno el párrafo ese Únicamente los machos tienen esta característica mancha roja en la mejilla Que los hace parecerse al Pokémon Pikachu Pikachu igualito Esto que ves en pantalla es una motocicleta Y se encuentra ¿Una qué? ¿Una qué? ¿Una qué? ¿Una qué? Serse al Pokémon Pikachu Esto que ves en pantalla es una motocicleta Y se encuentra ¿Motocicleta? What the fuck? Trae en el libro Guinness de los Records Porque es la moto más pequeña del mundo Con un O sea ¿Quién la va a usar? Tamaño menor a un cartón de leche Es completamente funcional Para probarlo su creador se montó en ella Y la pilotó durante casi 11 metros ¿11 metros? ¿Sabías que los astronautas que irán O sea las piernas te deben de doler? No me lo puedo creer ¿Póximamente al espacio entrenan bajo el agua? Entrenar bajo el agua les permite acostumbrarse a la sensación de falta de gravedad El 7% de los hombres padece paruresis Un trastorno de ansiedad que les impide orinar si hay personas cerca ¿Le impide orinar si hay una persona cerca? Los ángulos muestran la increíble velocidad a la que viajan los autos de Fórmula 1 A más de 300 kilómetros por hora No, no, está muy buena la Fórmula 1 Mira, paso yendo ¿Sabes por qué los niños dejan galletas a Santa en la víspera de Navidad? Las raíces de la tradición se remontan a la mitología nórdica Se dice que durante esta misma época del año Los niños dejaban comida para Sleipner El caballo de 8 piernas de Odín Con la esperanza de que el dios pasara por sus hogares y les dejara regalos Ok, muy raro En Corea del Sur, las carreteras cuentan con un carril especialmente pensado para los ciclistas Este está cubierto por paneles solares Que además de producir energía, dan sombra a los ciclistas La thanatosis es una arriesgada táctica defensiva de algunos animales ¿Qué animal es ese? O sea, ¿qué animal? Que consiste en hacerse el muerto para engañar a los depredadores Sin embargo, algunos animales como esta mangosta la utilizan para jugar Esta ave no es un depredador Esta ave no es un depredador Los ca... No, no, está muy bueno Está muy bueno Esta ave no es un depredador Los calaos y las mangostas se alimentan en las mismas áreas A menudo se ignoran unos a otros Cristo Ledo crea increíbles mundos mágicos a escala Con sus increíbles casas miniatura Cada una de sus creaciones es una copia perfecta a escala de la vida real Como puedes ver en su Instagram, que te dejamos en la descripción Igual no lo voy a ir a ver, pero estaría muy bueno Siempre incluye su mano o algún objeto de uso común Para dar escala y dimensionar su trabajo a nuestros ojos Los estudios Hengdian en China Son oficialmente el estudio de cine más grande del mundo Con 10 kilómetros cuadrados de superficie Es básicamente una ciudad llena de réplicas Y sets inspirados en arquitectura antigua y moderna Desde templos, palacios, calles y lagos Los elefantes son muy buenos nadadores China está en otro level, eh Lástima el coronavirus, pero bueno Es a distancia Pueden nadar por hasta 6 horas y recorrer cerca de 50 kilómetros ¿Qué es eso? O sea, yo veo eso y te juro que me hago caca Dime algo que no sepa, tonto Ah, son elefantes Pueden nadar por hasta 6 horas y recorrer cerca de 50 kilómetros Son tan grandes y bollantes que cuando se cansan Simplemente pueden descansar flotando sin hundirse También pueden utilizar su trompa como snorkel y bucear De bucear Omnivision OBS ¿Qué? No, pero eso es muy chico, no ¿Qué es esto? 3948 es el sensor de imagen más pequeño del mundo disponible comercialmente ¿Sensor de imagen? Tal y como lo ha reconocido el récord Guinness Tiene un tamaño de 0.575 milímetros por 0.575 milímetros por 0.232 milímetros Aproximadamente igual que un grano de arena Es usada principalmente para la captura de imágenes en entornos médicos Ah, qué asco, eso te lo meten adentro de la panza y te espían las pandas El poblado de Rabbit Hash en Kentucky, Estados Unidos Ha elegido a un perro como su alcalde desde 1998 El más reciente es un bulldog francés llamado Wilbur Beast ¿Sabías que existe un billete de 0 euros? Son prácticamente idénticos a los billetes normales Están impresos en el mismo papel que los euros de verdad Y tienen todos sus sellos de seguridad Marcas de agua, relieves 0 euros Hologramas y hasta un número de serie Se trata de una moneda dirigida a coleccionistas y turistas Que pasen por el estado alemán de ¿Por qué? ¿Por qué lo coleccionan? O sea, está muy bueno para coleccionar eso Pero ¿por qué lo coleccionan? 0 euros Bueno, 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 pero este coleccionó Se vende por 2.5 euros Puedes hacerte el corte de cabello más costoso del mundo En la estética de Stuart Phillips en Londres ¿Cuánto cuesta? Solo 23 mil dólares ¿En serio que me voy a...? Para solamente un corte de pelo, o sea, 23 mil dólares Ajá, dos veces te lo pago eso Además del corte, el paquete incluye aceites exóticos para el pelo Chef personal Y hasta paseadores de perros por si usted lleva su mascota Yo nunca he llevado un perro Un perro a una mascotería Y va a decir, ay, qué, por Dios, estoy muy... ¿Quién lleva? O sea, ¿quién lleva un perro a una peluquería para... Que te vas a cortar el pelo, o sea, nadie Esto es todo por hoy Si quieres con nosotros... Bueno, estuvo muy bueno el video, estuvo muy bueno Vamos a reaccionar a otro, como siempre Como el anterior 30 cosas que no sabía 5 minutos que hicimos Que se lo dejo por acá arriba Así que, nada, si quieres, todos los viernes voy a hacer uno Así que espero que les guste Y vamos con el otro video ¿Sabías que en algún punto Matt Groening, el creador de los Simpsons Pensó en hacer que Marge fuera un conejo? ¿Cómo? ¿Será esta la razón por la que tiene un cabello tan largo y alto? ¿Cómo? ¿Para esconder sus orejas? La idea original era que los personajes de la familia tuvieran detalles fuera de lo común Además de que estarían relacionados con Life in Hell Life in Hell Una historieta que Matt creó en donde el personaje principal es un conejo Su idea era revelar este gran secreto en el episodio final de la serie Pero desistió de la idea porque a los escritores les pareció una idea muy rara Sin embargo, en el juego de 1991 de Simpsons Arcade Podemos ver un guiño a esto Cuando Marge usa alguno de sus ataques especiales o es electrocutada Pueden verse sus orejas de conejo ¿Qué es el plan? Durante la segunda guerra mundial, Japón invadió China Resultando en una guerra entre estos dos países Durante esta ocupación, el banco chino modificó la figura del pensador Confucio En su billete de un yuan ¡Daw! Está épico el billete, eh Miren ahí el... Yo qué sé quién es este Ahí las letras chin, ahí todo re perfecto Y ahí el dragón, o sea, el dragón de Dragon Ball Forma que este hiciera una seña ofensiva Este gesto iba dedicado a los japoneses ¿Cuál está? ¿Flan? ¿Para, para, 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 what the fuck? Hiciera una seña ofensiva Miren, ahí, ahí está la mano bien Y acá, miren ¿Por qué? Este gesto iba dedicado a los japoneses Las películas nos han acostumbrado a escuchar Cómo la madera y la cuerda de los arcos Suenan antes de disparar la flecha Esto es falso Esto no sucede en la vida real A menos que el arco esté llegando a un punto de quiebre O se encuentre en muy mal estado Dough Es satisfactor igual el ruido Gracias a este experimento En donde vemos cómo varios búhos vuelan A través de miles de burbujas flotantes de jabón Podemos ver los vórtices que se forman Cuando estos animales planean Este y otros estudios de estos animales Nos ayudan a diseñar aeronaves más eficientes El Onbashira es un festival japonés Que se celebra cada seis años en el lago de Su ¿Y qué hace? De la prefectura de Nagano El propósito del festival es renovar Los cuatro edificios del santuario Talando 16 árboles Los participantes se montan en el Onbashira Mientras estos se desplazan por la montaña El festival tiene la reputación De ser el más peligroso de Japón Muchas personas son heridas de gravedad Sí, ya vimos ¿Tienes idea de cuál es la fruta más consumida en todo el mundo? El tomate Sí, es una fruta y no una verdura Errónea Ya lo sabía, bro Gracias Realmente asociamos a los vegetales con los platillos salados Esta fruta es utilizada en sopas, jugos, salsas, ensaladas Y muchos otros platillos Actualmente en el planeta se consumen cerca de 170 millones ¿170 millones de tomate? O sea De toneladas de tomate al año ¿Sabías que en algún punto de la historia existió un billete de 100 mil dólares? ¿Qué? Fue creador durante la gran depresión de 1934 Pero nunca circuló públicamente Solo servía para facilitar las transacciones entre los diferentes bancos del sistema Solo se emitieron 42 mil De hecho, no es legal poseer uno Solo se encuentran en museos ¿100 mil? O sea Muy pocas personas saben que el expreso de Hogwarts existe en la vida real Por supuesto, no literalmente Se trata del tren que utilizaron para la filmación de las películas Su verdadero nombre es Jacobite Y realiza un viaje de ida y vuelta al oeste de Escocia Está ido Está ido el día desde abril hasta octubre El tren Eso de reparar las cosas a golpes tiene un nombre técnico Aunque no lo creas Se trata del mantenimiento percusivo ¿Has arreglado algo a punto? Mantenimiento preventivo Preventivo Algo así estudiamos eso en informática Estudié eso en informática ¿Has arreglado algo a punto de golpes? A veces sirve Y otras veces... No tanto No tanto Ay, dije no tanto Y no, la encajé perfecta No, 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 no ¿Cómo le va a hacer eso? ¿Sabías que el 85% de los bikinis que se venden nunca tocan el agua? Amigo, amigo ¿Te pregunté? ¿Te pregunté? No, está buenardo la botella igual Me encanta, me encanta Como en el espacio exterior no hay fuerza de gravedad Los astronautas usan este dispositivo para calcular su masa corporal Se trata de una silla anatómica montada sobre un sistema Está bueno estudiar sobre el espacio y todo eso, ¿eh? Está bueno ser astronauta Poder ser de todo Tema de resortes en el que el astronauta se sienta y sujeta firmemente unos arneses El mecanismo oscila de forma rítmica A partir de la velocidad del movimiento pendular Un ordenador deduce la masa corporal del cosmonauta Esta es la bicicleta del ex basquetbolista Shaquille O'Neal Es gigante O sea, yo me subo en esa Y me entierro a cabeza O sea, me entierro a cabeza No podrías esperar menos de un hombre de 2 metros con 20 centímetros de altura Bueno, aunque capaz que mide como 200 metros, yo que sé Y 150 kilos de peso Esta fue diseñada por la empresa Dairy Sixer Especializada en construir bicicletas para gente alta Algunos países construyen puentes no para los autos o peatones ¿Y existirá una bicicleta para los patudos? O sea, tengo un pie que mide 80 metros todavía ...sino para la fauna Estos permiten que los animales crucen las vías rápidas de manera segura Ben Langton Burnell estableció un nuevo récord mundial Al lanzar un teléfono celular 120.65 metros En la pista de atletismo de la Universidad Massey El lanzador de jabalinas superó el récord anterior por casi 18 metros ¿Cómo vas a lanzar un iPhone? ¿Cómo vas a tirar un iPhone? Bueno, la tiró como 80 metros igual, eh La tiró en Narnia Está ya en Narnia con el Leo todavía el iPhone Pero, Dios mío, o sea Regalámelo para mí Mirá lo que tengo O sea, no puedo ni grabar con esto O sea, mirá, mirá Todo reventado Da golpes Y se me cayó de la cama Antes de que te vayas Te invitamos a... No, no voy a ir No, no Ya está, ya fue Mirá, re enojado está Y bueno, señores Espero que les haya encantado el video de hoy No olviden darle un pedazo de like Que me ayudan bastante Suscribirse al canal Que no les cuesta nada Y señores Por favor, suscríbanse Para esos 200 suscriptores Que ya falta muy poco Si te ha gustado este video Me revienta el botón de like Mínimo, mínimo, mínimo Para que haga otro 30 cosas que no sabías De 5 minutos O sea, cosas curiosas Que no sabías Mínimo 10 likes 10 likes en este video Y en el próximo no Y el otro viernes Lo traigo con 3 videos O sea, si este video llega a más de 10 likes Voy a traerles 3 videos No como este Porque a este le traje 2 videos Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? No sé por qué hago así con las manos Y nada, dicho esto Nos vemos en el próximo video Yo soy Nanoman Y me despido Chau, chau